Hace tres años, cuando Ecopetrol cumplió 67, fue inaugurada la Biblioteca Centenario como espacio de aprendizaje, lectura e innovación para el corregimiento del centro. Se dio esta obra gracias a la concertación con las comunidades, pero en las últimas horas desconocidos llegaron al lugar y lo desvalijaron al llevarse importantes elementos para su funcionamiento. Nada les interesó a los forajidos que este espacio esté dedicado para el disfrute de los niños jóvenes y adultos y en general a todo aquel que quiera darle rienda suelta a su imaginación. Lo que se hicieron fue destruir en parte con su actuación este recinto sagrado del pensamiento. Más de mil títulos de obras de los más selectos de la literatura universal fueron testigos de la manera burda como la biblioteca que los alberga fue profanada por la maldad y la ignorancia.